La creatividad y la bondad pueden ir de la mano cuando se quiera alcanzar alguna meta. Froilán Teodoro Granada quedó paralítico debido a un accidente automovilístico, sin embargo, la necesidad de obtener ingresos lo obligaba a desplazarse en su silla de ruedas para vender memorias con canciones. El trayecto de su casa, ubicada en la colonia Planda Ayala, a diferentes puntos donde labora, eran largos y agotantes, ya que entre ida y regreso invertía más de tres horas, además de que tenía que sortear automóviles, topes, baches y banquetas altas. Un día acudió con Jairo Hernández López, joven mecánico de motocicletas, quien diseñó y adaptó la silla de ruedas de Froilán a una motoneta para que pudiera moverse en forma práctica, segura y cómoda. Y esta es la historia. Me ocurrió la idea junto con el taller Herlop de que me adaptaran un carrito y así salió la plática y después lo llevamos a cabo y fuimos realizando poco a poco el proyecto hasta que todo quedó así como ahorita ustedes lo están viendo en el video. Pues ahora me ahorré toda la fatiga que anteriormente hacía del diario, ahorita me hice un aproximado de entre 15 minutos y 20. Oye, ¿y es fácil de manejarla, fácil de maniobrar? Sí, como es una motoneta automática, es fácil de maniobrarla, es fácil de manejarla. Hoy es mi primer día de estreno y para empezar me fue bien. ¿Te fue bien? Ajá, me fue bien. O sea, no es nada laborioso ni nada de eso. ¿Todo es manual? Todo es manual, exactamente. No tengo que poner nada de pedal ni nada de eso porque mi problema es eso. Mi problema físico es que no puedo mover las piernas. A raíz de un accidente automovilístico que tuve, me fracturé la columna y ya no pude mover la mitad del cuerpo abajo, pero sin problema ninguno puedo manejarla bien, es excelentemente bien. Estoy muy contento con el trabajo que me hicieron estos muchachos, Jairo, Brandon del taller de Herlock y su compañero aquí, Pedrito. Estoy muy contento, la verdad me siento feliz por el trabajo que me hicieron. ¿Y se te nota también que estás contento? Sí, la verdad sí, porque ahorita tan solo que venía dije, no, nada que ver con rodar la silla. Además, pues el proyecto inició precisamente por eso, porque las personas con discapacidad como yo, los que usamos nuestra sillita de ruedas, sí tardamos mucho para desplazarnos y con dificultad en la calle nos encontramos muchos topes, baches, banquetas muy altas, muy angostas. Entonces, para nosotros la verdad sí es muy difícil, muy complicado trasladarnos. ¿Qué te dedicas? Yo me dedico a la venta de memorias, ando ranchando acá por el caballito, todo acá adelante de Ahorrera, en los bancos. Ahí ofrezco mis memorias con música, así en mi sillita de ruedas, dando de vueltas a los conductores que veo que están estacionados. Ya llego, les ofrezco buenas tardes, amigo, mira, pues vendo memorias con música, tengo de estos géneros y así. A eso me dedico yo y a eso me ganó la vida. La idea nació cuando el amigo Froylan se acercó a nosotros y nos pidió su ayuda. Nos dice que lo ayudáramos a construir algo para movilizarse más rápido ante el tránsito. Ya me explicó que él viajaba de una hora, hora y media diaria, de puro, de llegar a su trabajo y otro cierto tiempo igual para regresar a su hogar. Entonces, pues platicándolo con él, le dije que una solución era comprar una moto y tratar de adaptar un vehículo. En sí la idea la teníamos como que en planes nada más, en pequeño dibujo y ya sobre la marcha fue naciendo lo que es este, o el resultado de ahora. Juntando el tiempo en lo que la armamos, porque no fue así como que muy continuo, la hicimos en un total de cuatro días. Tuvimos este, pues las planeaciones las hacíamos por las tardes, este, me reuní ahí con mi equipo, con mi pequeño equipo de trabajo que tengo y ya nos poníamos a checar lo que son las medidas, este, la atención de los metales, todo, o sea, todo, todos tuvimos para que fuera un transporte que lo pudiera ocupar y que no tuviera riesgo de que pasara un accidente con nuestro trabajo. Nosotros al proyecto como taller, veo que el amigo Frayla ya le puso su nombre, pero nosotros le pusimos trimotor para discapacitado. Es muy funcional, de hecho el usuario, el usuario del trimotor lo puede, le puede hacer hasta servicios básicos como es hasta el cambio de aceite, puede checar niveles, o sea, todo lo dejamos a la mano para que él hasta desde su silla de ruedas pueda hacer ese tipo de servicios. El vehículo tiene una rampa, una rampa que a la misma vez se tapa para que él ascienda y descienda del mismo a la vez. La silla de ruedas es independiente, el vehículo es el que se adaptó a la silla, no la silla del vehículo. Entonces, para bloquear la silla, para que no tenga movimiento, con su simple freno se bloquea y es... Hemos realizado muchos proyectos, dijeran, muchas locuras pequeñas, así inventos, pero este fue algo más... como que se salió de nuestro contexto que llevamos, o sea, jamás pensé poder ayudar y como él me lo dice, él me lo mencionó y pues nos conmueve, nos conmueve como taller que me dijo que le regalamos unas piernas nuevas. Entonces, a nosotros nos conmueve como taller y estamos contentos igual con el resultado que le dimos. Yo, como hablé con él, yo creo él pensaba que nos íbamos a tardar muchísimo tiempo, quizás, o que quizás no iba a quedar el resultado como él lo ve. De hecho, sí me lo mencionó, que el resultado que ve no era el esperado, o sea, está más arriba de lo que él esperaba. ¿Piensas registrar este producto, esta idea, para que se patentice? De hecho, ya lo estuve checando y si podemos, hoy mismo voy a checar eso. Hablando de lo económico, bueno, en mi mano de obra, en todo eso, la idea en la mano de obra, el costo que nos llevamos, desde el principio él me lo dijo, me dijo, sabes que tengo un cierto presupuesto y pues no tengo más para rebasarlo. Entonces, nos ajustamos al presupuesto. Entonces, pues lo que fue el pago fue, digamos, como algo simbólico. Pues nos sentimos felices y poder ayudar a una persona así, con esa discapacidad. ¿En qué ayudaron? ¿Qué hacían ustedes? Pues en casi todo lo de... ¿Mecanismo de todo? Mecanismo. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Dieciséis y tú? Yo, veintitrés. Veintitrés. Pero ya es una nueva experiencia, ¿no?, que tienen. Una nueva experiencia que nos tocó vivir a nosotros como equipo y pues salió muy padre el proyecto. La finalidad de AirPods La 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 ¡Suscríbete al canal!